hoy en canje final pasaje gratis en las elecciones para ejercer el derecho al voto sin dificultades de movilidad no era yo era patricia feminicida se auto percibe mujer para evitar condena exigen a aerolíneas asientos gratis para todos los pasajeros con obesidad mi cuerpo mi decisión que tupe muy pero muy buenas noches bienvenidos al programa más desinfectado de la televisión paraguaya bienvenidos a la chikungunya de la televisión paraguaya octava temporada de cuenta final el último informativo después de todos los informativos de este canal informativo el programa de las mascotas buenas noches pedra buenas noches después de un fin de semana fructífero con gustavo estuvimos recorriendo diferentes negocios haciendo ollas populares así que contento y un poco preocupado por lo que pasó en tu cama carmiña que suerte que todo está bien estuve leyendo crónica en mi cama si había un gatito con marquitos a mi gata si mi gata que tiene delirios de ser la novia de mi bendición ¿de dónde venís con el pelo mojado la camisa de esa línea? ahora la camisa tenés que ponerte el cuello el cuello te falta venís con el pelo mojado a estas horas de la noche si pasa que estaba yo recorriendo con gustavo pasamos a cobrar vamos a estar aclarando también con gustavo algunos negocios que veníamos haciendo y por eso nomás está lloviendo afuera bueno muy bien muchas gracias que bárbaro bueno en fin bueno presentamos a nuestro pastor evangélico ex héroe influencer no sabemos ahora si detalles grandes después lo sabremos padre y madre a la vez profesor de radio fm solamente radio cristiana negacionista de la chikungunya gustavo de felipe bueno muchas gracias agregale por favor a tu presentación que es también que soy también fundador de ONG como la dupla de esta vicepresidencial de la concertación que había sido vos odias las ONG de ONG a ONG pasan y se auto perciben organizaciones no gubernamentales pero con fines monetarios hasta ahí nomás te puedo decir ahí tenemos imagen tenemos imagen del fin de semana ¿cómo estás carmiña? ¿qué tal Pedro? bien acá tenemos imagen gustavo de nuestro increíble lo tuyo ya es el efecto del chespi ahí está ahí está no mira hace publicidad otra vez que humano ¿se volvió a cobrar a este señor? no Pedro ya le cobró todo ¿qué pinta tiene? ese chorizo una pinta sí bastante bastante rico ay rico el chorizo vos sabés que pobre Luis Rey Bucasán había sido que Pedro le cobra por cada publicación yo le dije te voy a ir a publicar así para que vean que gratis no me gustaba nada es gratis a la vida vos que te da y hiciste gratis gratis ¿eh? ¿y pagaste por ese plato? pero por supuesto yo pagué y bueno y soy el único el único estúpido que estaba haciendo vos estás una vez más prostituyendo el negocio de la gente que trabaja con sus redes estoy ayudando a los amigos varios amigos que tienen su ¿cómo se llama su negocio? ¿y a vos quién te ayuda por ejemplo? mucha gente también la ONG la ONG exactamente no sé para mí está muy bien que Pedro cobre por todo yo cobro por todo hasta por el saludo por el beso te voy a cobrar no le parece a Enrique él no cobra por ninguna de esas cosas muy bien porque el fin de semana lo estuve viendo y él contaba que no cobra nada por eso es que se le salen los ojos así y nada bueno vamos a preguntarles sobre ese tema buenas noches Enrique buenas noches estimado amigo yo hago todo gratis salvo besos con dientes no 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 cualquiera puede tener besos con dientes ¿entendés? falta menos de 15 días para las elecciones ¿qué tal estás? muy contento imparcial siempre ¡ahí presidente! más esperado así que estamos arriba en la encuesta nosotros ah bueno bueno perfecto dijo que estamos arriba en la encuesta según la encuesta ahora de Estados Unidos y Brasil ¿entendés? ya hacen sus encuestas en fin pero estamos bien gracias a esas encuestas yo creo que igual nadie tiene que cantar Victoria antes de tiempo una frase nunca antes dicha ¿quién es Victoria? hola no 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 muchas gracias Enrique la que sí está por acá es Francisca Pereira buenas noches Francisca ¿qué tal Carmiña Gustavo? imagínate a vos Gustavo ahí con un chorizo pero es rico está bien Gustavo hay que hacer de todo en esta vida cada cosa que yo ya hice por un chorizo también no 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 pero eso es maravilloso con esa comida que es muy rica sí sí muy buena para la salud pero es rica se muerde no se chupa no 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 es buena para la salud y tampoco pero bueno saluda a mi fan que la vez pasada quería ponerme lentes de sol Gustavo ¿quién dijo que hay que ponerle ya gafas a Francisca? una persona que estaba escribiéndonos a través de las redes sociales no 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 el programa no es con gafas ahora nos estamos mostrando nuestras colecciones con Pedro qué gusto quedarte en el lente por canje se me abren los ojos está muy bien bueno que hay por el senado punto muerte ya Francisca ya todo está repartija de cargo aquí allá toditos van a ganar no sé más quién están todos ganadores van a ser recutú van a ampliar las bancas entonces si es que todos van a ganar bancas de suplentes lo que yo creo que muchos van a quedar Francisca no nos cuenta nada sobre su amigo Fernando Armindo y Fernando está ahí peleándose con Sisto y Efraín pero él contipó esos muñecos de la farmacia no me voy a hacer leerse no sabemos ni si ya se dio cuenta de lo que ocurrió no sí está el pobrecito y le abraza a todo el mundo ni su nombre a ganar no sabe pero ojalá ojalá y se recupere bueno hoy confirmaba Kencho Rodríguez que tiene un problema sí un problema bastante grande de coordinación entre el cerebro y la boca te confirmo él fue diagnosticado hoy bien con afasia que es un trastorno del lenguaje que bueno se origina obviamente con lo que él tuvo el accidente cerebrovascular cosa que me llama la atención hasta en el obviamente nuestro tema de hoy pero ya lo vamos a hablar solamente la semana porque Luis Pacielo su yerno entre comillas dice que él tuitea porque se hizo cargo de sus redes sociales que en serio el twitter de Lugo ya parece el terreno de la abuela está peleando todo por el twitter de Lugo pero efectivamente es como que él dice que tuitea lo que Lugo le dice ahora hay que ver qué grado de afasia tiene el senador Fernando Lugo porque hay cuatro grados de afasia y es un trastorno del lenguaje no coordina bien la mente como él tuitea lo que le dice el otro si es que no puede hablar muy bien pero tiene un mérito Fernando Lugo lo decía este fin de semana consiguió que trabajen Diego Verón de Estrada y también Luis Pacielo muchas felicidades Monseñor algo para decir con nosotros hablas muy bien totalmente muchas gracias y seguimos reiterando el apoyo al querido candidato un saludo a Pepe yo me quise ir al encuentro de Pepe Mujica pero muy temprano tenía cosas que hacer el sábado e igual forma lo vi consciente de Pepe yo pensé que él si estaba más allá acá y todos los mensajes las bombitas y los venenitos que tiró iban todo directo para Brian Alegre todas las bombas incluso directo para su amigo incluso con la prensa amiga confirmó Carmiña que había sido el tema de los infiltrados brasileños no es un invento nomás de la nación sino que le dijo Pepe che vos brasileño a vos te vendría bien salir y no solamente estar en la oscuridad siempre le dice a uno de los que estaba acompañando a Efraín había sido no era tan mentira Efraín y encuentro de jóvenes era yo y todos viejos nomás de igual forma en fin equipo joven muy bien un saludo entonces a todos y a mi señor que se recupere muy pronto sin más preámbulos entonces vamos a nuestra pasaje gratis en las elecciones para ejercer el derecho al voto sin dificultades de movilidad que más se puede decir si en el Zócalo ya está todo lo que se puede aclarar es que va a ser solo para Asunción y alrededores ya que la propuesta fue hecha por la organización de pasajeros del área metropolitana así también exigirán frecuencias obligatorias e itinerarios de acuerdo a la necesidad de los pasajeros muy bien y esta propuesta vino de esta organización llamada opama que ya hizo mucho más en las últimas semanas que el propio viceministerio de transporte tanto el ex viceministro como el actual que bueno tiene muy pocas semanas en el cargo pero atención con esto el día de hoy se llevó a cabo una reunión de firmas en la plaza de la democracia luego fueron a entregar esta propuesta al propio viceministerio de transporte para que efectivamente el día de las elecciones pueda haber pasaje gratis tanto en Asunción como alrededores y ojalá pueda ser tanto en el territorio nacional porque efectivamente le deben bastante a los usuarios de transporte público recordemos que la semana pasada se a través de esta organización opama pudieron ver efectivamente mejor dicho después de hacer así un simple chequeo había sido no sé cuántos billetajes electrónicos de pasajeros fantasmas encontraron cosa que después este transportista recibe en el subsidio toda una transfugeada que vuelvo a decir si no fuese por esta organización con unos cuantos usuarios del transporte que dijeron basta y le pusieron de este nombre opama capaz ni nos enteramos y eso fue justamente lo que hizo el raje del ex viceministro de transporte que aparentemente era más empresario del transporte público que viceministro para empezar a chequear justamente todo lo que está ocurriendo en fin ojalá se dé esto porque efectivamente recordemos que hay una multa que quieren implementar que todavía no hay forma que esto te puedan cobrar pero hay mucha desinformación la gente te dice dios mío me van a cobrar mi multa cómo me voy a ir es lejos donde me tengo que ir a cobrar a votar perdón nunca me fui a hacer el cambio de colegio tipo yo ¿verdad? entonces para que no ocurra esto y cosa que sería fantástico para la democracia jornada civil democrática que haya transporte público gratis ese día así que esperemos que es lo que resuelve el viceministro de transporte igual de ustedes empresarios de transporte público que digan no es imposible un día de pérdida lo que sea contigo Gustavo de Felipe muchas gracias y realmente de Felipe habrá sido el que planteó esto porque lo que pasa cuando la gente chuchi plantea una cuestión mediática sin conocer siquiera de cómo se maneja el transporte público domingo luego no existe el transporte público señora señor así es que si van a estar esperando el transporte público para irse a votar probablemente desaparezca ese día y más todavía si es que le dicen a los empresarios del transporte que sea gratis gratis no hay nada en este mundo alguien va a pagar eso y algún va a desangrarse seguramente porque el estado paraguayo va a tener que poner esa plata me imagino que eso es lo que se va a plantear si es que llega a prosperar esta propuesta y no crean ustedes que van a ser los empresarios los que pierdan ese día porque ellos jamás pierden y mucho menos cuando se trata de estos empresarios del transporte que por la patria absolutamente nada lo van a hacer así es que la idea en sí es buena por supuesto para que la gente pueda ir hasta su local de votar en teoría el local de votación tiene que ser cerca pero hay gente como decía carmiña que no pudo hacer su traslado hasta su local de votación cercano a la vivienda yo creo que esto no va a correr uno porque ya no tenemos tiempo y el gobierno está en otra cosa y lo otro de donde va a salir la plata para pagar a los empresarios del transporte ellos de seguro van a querer que sea gratis total van a recibir el subsidio y van a desaparecer ese día con su colectivo eso es lo que va a pasar si es que se llega a reglamentar esto acuérdense pero y del subsidio Gustavo el subsidio que te hay hoy no te van a no van a hacer nada gratis ni con ese subsidio ni mucho menos pero hay pues una deuda hay los usuarios del transporte público y más con todo lo que se se verificó o justamente le sacó la careta a la gente de Opa claro sí pero cosa que no hizo el viceministerio de transporte hola 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 este colectivo me lleva donde haya asado no docrípulo si Gustavo los demás 75 no importa si van a votar no pueden votar igual no es obligatorio a nadie le importa a las 5 de la mañana yo ya estoy en el portón para votar a las 6 se abre y por eso ya todo muy mate hace origen al contrario ellos son los primeritos que están siempre para votar de 7 a 16 a 16 exactamente de 7 a 16 a 16 poder irte a las 5 igual a formar la fila don Críspolo y esperar ahí para ser el votante número 1 total ¿cuánto vas a tardar para votar en la máquina esta electoral? pero ahora se cambió la hora si ya se cambió igual y más temprano me voy a ir ¿por quién va a votar don Críspolo? ¿eh? ¿por quién va a votar? voy a votar por cárter no pero ya no está él no está él no está ahí para ser presidente ya no es la elección para presidente de la ANR y Guamossi que el dueño es acá entonces un saludo bueno muchas gracias se cayó su avión de Guamossi siguiente tema bueno era de Guamossi bueno de Guamossi era si te acorda no era yo era Patricia feminicida se auto percibe mujer para evitar condena en el caso de este hombre dice que no es Fernando sino Amanda a Fernando lo imputaron por feminicidio triplemente agravado y en su audiencia me permitió que desde la adolescencia se auto percibe como mujer incluso se sometió a cirugía se inició los trámites para modificar su sexo pero luego de un debate el juez consideró que la acusación era precisa y habilitó que el caso llegue a juicio que loco bueno y este feminicidio ocurrió en febrero del año pasado en Bariloche Argentina Fernando Alves Ferreira está imputado por el Ministerio Público Argentino por feminicidio triplemente agravado el viernes estuvo en su audiencia en donde el mismo se declaró inocente en primer lugar y en segundo lugar se declaró como una mujer o una persona nacida hombre pero que se auto percibe mujer y acá está el debate que se instaló en Bariloche y creo que es muy interesante fuera de todas las bromas que podemos llegar a hacer en relación a este tipo de leyes que hablan de una definición de género de una persona que en cualquier momento puede ser declarada cuando la ley te permite este tipo de cosas es cuando ocurren algunos problemas como el caso de Fernando que él dice yo diciendo solamente que me auto percibo mujer ya la justicia tiene que respetarme y en primer lugar no tengo que estar en una cárcel de hombres en segundo lugar él dice tengo pruebas de que yo inicié una medicación para el cambio hormonal incluso antes de haber asesinado a mi expareja todo esto se va a tener que definir y en la Argentina hay grupos principalmente los grupos conservadores que están diciendo para eso crearon este tipo de adefesios de leyes mientras tanto los grupos de izquierda están tratando de analizar de qué manera se puede cambiar la ley como para no permitir a Fernando y a otras personas auto percibirse de otro género para defenderse ante la justicia ahí te escucho si bien acá se está mezclando absolutamente todo y ojo con la justicia argentina en el caso de que se permita esto ¿por qué? porque si bien hoy Fernando se puede auto percibir como Amanda tengo entendido en su momento Fernando fue el autor de un hecho de feminicidio él mismo confesó que le disparó seis veces a su expareja y por qué digo esto no hay que mezclar las cosas porque bueno cuando menuda defensa también ¿verdad? estrategia de defensa de parte del abogado decir ah no vamos a decir que él ahora se auto percibe como Amanda para cambiar la carátula de la imputación de feminicidio porque evidentemente es menor la pena cuando ya no es feminicidio obviamente según el código penal argentino pero el juez rechazó esto esto va a ir a un juicio y ahí se va a volver a debatir seguramente más allá que ya rechazó el juez y también el fiscal en cambiar la carátula porque digo mucho cuidado porque puede quedar un precedente puede quedar como jurisprudencia de que el día de mañana otro feminicida diga ah no quiero que se cambie la carátula porque yo ahora me auto percibo Carlos se puede auto percibir Carla y puede cambiar muchísimo esto y que el día de mañana existan más feminicidios no solamente en Argentina sino que en el mundo y porque digo no hay que mezclar nada un hombre se puede puede tener la identidad de una mujer o querer cambiar la identidad también una mujer está en todo su derecho de querer cambiarse el género de la identidad ahora estamos hablando de un asesinato que ocurrió el año pasado en Bariloche donde este hombre Fernando le disparó de seis tiros a su ex mujer y la mató me parece que hay dos cosas muy diferentes que si bien puede llegar a existir este debate enorme en Argentina no hay que dejar de lado el feminicidio que ocurre en Argentina todos los días hay miles de casos en Paraguay siguen habiendo casos por eso me parece que es terrible esta clase de estrategia de defensa de parte de un abogado querer mezclar la cuestión de cómo de una ideología de género como lo pueden decir por ahí que mucha gente lo toma mal pero una persona puede nacer hombre y sentirse mujer y otra cosa es el asesinato y el feminicidio ojo con esto y mucho cuidado por eso vuelvo a decir terrible defensa que puedan manifestar a partir de lo que fue esto y él incluso llegó a admitir el hecho entonces ¿por qué vienen a cambiar ahora todo esto? pero porque él dice que es inocente porque asesinó es inocente Amanda pero es el asesino Fernando no, no, no asesinó a su despareja porque supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico y era un peligro para sus hijos y para él mi vida está primero que los demás decía entre otras cosas es fantástico hablando muy en serio lo que él planteaba fantástico de fantasía ¿no? lo que él planteaba porque en medio de todo el debate le dice en un momento el juez pero finalmente señor usted ¿desde qué momento se auto percibe como mujer? y él dice no yo me auto percibo mujer desde siempre pero ahora es el momento en el cual ahora mismo yo me quiero convertir en mujer voy a iniciar los trámites para un cambio de sexo Gustavo que fácil así es que el debate está instalado y vamos a ver en qué termina este caso probablemente va a terminar condenado si a Fernando o Amanda es un feminicida Enrique ¿tiene algo que decir acerca de la agenda o no? acá te das cuenta que es una cuestión de conveniencia estimados amigos yo me siento en una heladera necesito un mecánico no, no, no es una heladera es hombre o mujer eso no más no vayas a burlarte de estas cuestiones por eso yo digo separemos los temas sí, sí ¿ok? ¿se entendió? sí, claro pues yo también te voy a gritar a vos como de respuesta para la grita para la nerviosa ¿qué? no, que la cuestión biológica no importa en estos casos está bien no totalmente chau siguiente tema vamos por favor a un laque que se vaya al urologo carajo exigen a las aerolíneas asientos gratis para todos los pasajeros con obesidad una influencer denunció que ella y su prometido sufrieron discriminación durante un vuelo cuando otros pasajeros se negaron a sentarse junto a ellos y les dirigieron comentarios de odio entonces exigió que a todos los pasajeros de talla grande se les proporcione un asiento extra libre incluso dos y que las aerolíneas reembolsen estos adicionales basta discriminación pero lo único que falta pero que tupe y con que tupe efectivamente tengo que decir esto a ver primero que nada esta influencer de los gordos tiene que presentar pruebas de que efectivamente se sintió discriminado que fue discriminada porque ahora lo que exige es pasaje gratis para los gordos y que se le devuelva todas las veces le tengo que decir algo primero que nada las personas de talla grande o de obesidad mórbida todas las aerolíneas exigen efectivamente que compre un asiento adicional u otro más en el caso de evidentemente no entrar en un solo asiento porque cada vez hacen más chicos los aviones los asientos esto hay que decir por un lado entiendo su incomodidad ahora es muy difícil que una persona se pueda sentar al lado de una persona obesa porque ya no hay más lugar porque de verdad los aviones están cada vez más chicos pero pedir ahora el asiento gratis yo también puedo exigir primero que nada un asiento gratis para mí o exigirle también a las aerolíneas que se separen ya todos los aviones porque hace mucho yo tenía que hacer esto aviones para que viajen solamente las familias donde estén todos los niños llorando así como existen los hoteles all inclusive donde hay hoteles para solo adultos hoteles solamente para las familias entonces que hagan también aviones solamente para los gordos aviones solamente para las familias aviones donde solamente viajamos los adultos y se acabó pero que ahora venga a decir que yo por gorda tengo que viajar gratis que me den solamente las acciones gratis nunca lo voy a hacer un tratamiento para justamente luchar contra la obesidad nunca lo voy a bajar de peso porque es fácil que la vida sí Dios mío contigo Gustavo bueno muchas gracias están las aerolíneas a nivel mundial discriminando a la gente gorda sí 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 está la línea 30 sardina discriminando también a las personas con sobrepeso acá en Paraguay son debates que se están analizando y muy fuertemente en todo el mundo lo de la línea 30 es en serio porque como con esos colectivos sardina piensan que va a entrar una persona alta o una persona gorda en el medio de espacio sin tener que seguramente tener tantos problemas en la pierna en la panza y en cualquier otro lugar aquí alguien me está llamando hola le estamos llamando por su padre siguiendo espérame un ratito por favor siguiendo nomás con el tema de este debate que se realiza sí es cierto nosotros necesitamos los padres lugares en donde llevar a nuestros chicos sin que haya tanta gente amargada que no puede ver a la criatura hoy en día los padres nos sentimos discriminados porque no se puede ir a un restaurante si o si sale el plaguita o el pelotudo con la cara te dice así por qué le trae la criatura a un restaurante por qué le da a comer a su hijo cosas así que se tiene que debatir en serio yo no estoy hablando de restaurante pero los bebés tienen que viajar también los bebés tienen que viajar también tienen que saber también cómo hacer para que sus hijos no la pasen mal cuando se te tapa el oído y que le da boca al mande no pero hay miles de formas y aparte cuando no es lo que llore el hijo rompe bola y maleducado que se da la vuelta no 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 o te mira los hijos no son maleducados ni rompe bola te mira y hay gente que ya no tiene hay gente que no tiene control sobre su hijo y le dejan más y corre por el casillo yo más de una vez puse mi pie para que se caiga la criatura y porque no lo controla a su hijo hablando en serio brevemente sobre el tema de los asientos esperame un ratito Gustavito yo le quiero decir a esta influencer que lamentablemente dentro de poco la gente obesa no va a poder viajar en las aeronlineas ¿por qué? porque ahora incluso están achicando más los asientos y están tratando de que la gente ya viaje parada parada y con el asiento así vamos a viajar nueve horas seguramente esos son los low cost esos son en realidad los vuelos cortos eso no y ahora ya quieren hacer así en general vos compras un asiento extra cuando viajas ¿cómo pico? yo tampoco estoy tan grande me estamos vendiendo me estamos vendiendo yo soy alta y yo no entro no entro mis piernas no entran me estamos vendiendo Gustavito decirle por favor quiero hablar de esta cuestión que parece jocosa pero es muy ridícula ¿cuál? si una persona se cree hombre puede decir que es mujer pero si una persona tiene retención de líquido es tratado de gordo ¿cierto? ¿qué pasa con la gente con problemas de salud que tienen tiroides o son obesos? estamos hablando de la gente esa es la verdadera inclusión y no esa macanada de me siento una heladera tienen que hacer pero yo ojo que lo que yo tiro de idea no está mal ¿cuál era? tienen que existir ya los aviones para que viajen las familias aparte ¿y por qué no entonces? bueno un avión para los gordos aparte entonces y que paguen más y no y que paguen lo que tengan que pagar pero yo no creo que ¿cuántas personas con sobrepeso viajan en la niña? viste que esta dice la chingara ay me discrimina los pasajeros no se quieren sentar a mi lado no hay lugar señora calmilia ¿qué pasó calmilia? avión para negro y para rubio sí es cierto ¿por qué no? estamos vivos que tratan de fascista y no es así fascista sí gordo rubio gordo rubio es un gordo y negro otra vez hay un gordo negro perdón ¿y por qué y por qué te existen entonces los hoteles solamente para adultos y solamente para las familias y por discriminadores por discriminadores ese tipo de hoteles hay que cerrar directamente mi canasta si no traen el asiento menos vas a entrar en el baño ¿qué vas a hacer en la aerolínea entonces? lo peor que nos puede pasar es que bajemos de peso probablemente bueno ya nos vamos chao ahí están los dos muñecos llegó Vinat una amplia variedad de suplementos dietarios desarrollados con la más alta tecnología israelí que te brindan una vida más saludable y equilibrada conoce más de Vinat en redes sociales como arroba Vinat Peirega Vinat Peirega Vinat Gracias.